Hola Tenemos en la mesa un Sparton Para su reparación Selector de radiofono El cambio de banda que debe ser este Parece que no V es este Bueno, pues vamos a Vamos a ver De que se trata Bueno, aquí tenemos el interior Bueno, esto habrá de cambiarlo, claro Este cable, no sé Esto es alimentación Tiene una Dos, tres, cuatro, cinco, seis válvulas Siete Y ocho Altavoz de ovina de campo Estos 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 rectores Datan Por el tipo de válvulas que llevan Y eso Calculo que entre Mediado de los treinta Y Y primero de los cuarenta Como mucho Como mucho Un chasis de hierro De buen grosor Vale, pues vamos a sacar el chasis del mueble Y bueno, y le atacamos Hemos retirado el chasis Tiene aquí el conector para Para el altavoz Y es este Y aquí veo Veo que se ha derramado algo Y se nota Una mancha Veremos de qué es Bueno, este receptor no tiene Ninguna placa Ni nada que diga el modelo que es Lo único que he visto es Esto que le han puesto aquí Y ya Y nada más Este aparato ha tenido carcoma Pero vamos, está ya libre de ella Está totalmente Eliminada carcoma Bueno, un receptor al uso De Ya te digo Mediado de los treinta De los treinta Ya le han cambiado Los filtros Pero bueno, esto habrá que Habrá que ponerlo mejor El tándem lo lleva En la parte interna Del chasis Es decir, no En la parte externa no está Y bueno Como de costumbre Pues Bastante emocionado Al ver Un aparato de este tipo Y poder Y poder Revivirlo Después ya de Yo que sé Casi casi los cien años Bueno pues Le comenzaremos como habitualmente Haciendo una inspección visual Profunda Haremos una medición en frío Haremos una medición en frío Sobre todo de la parte De los circuitos que están sometidos a un estrés continuo y fuerte Como es la alimentación y la etapa de salida de audio Y una vez resuelto eso y visto que no haya ningún problema Procederemos a dar tensión Y ya a partir de ahí pues ve como va evolucionando Que virguería Bueno, vamos allá Una cosa que suelo hacer Cuando no tengo mucha información del Del receptor Escojo información básica De En primera instancia Y luego Posterior me gusta sacar también el esquema Entonces lo primero que Que hago Pues situar las válvulas La configuración que tiene Y Viendo esto Me he dado cuenta De esto Entonces esto Se ve ¿Ves? Esto se ve Que ha tenido Vale Dejadme que voy a sacar Esto con cuidado Esto hay que hacerlo siempre Pero con mucho cuidado Y voy a ver que hay ahí dentro Efectivamente ¿Ves? Esto está suelto Entonces habrá que conectarlo Esto es la reja Bueno, me imagino que irá En la polarización de reja Que es Esta resistencia Y No sé Por lo demás parece que los hilos están bien Así que lo Lo voy a conectar ahora después Y Y taparlo Bueno Vamos a poner primero El 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 Enchufe Y el cable De red Le he puesto aquí un poquito de Termo retrato Y para que no se deshilache Aquí Aquí le hemos puesto Dos arandelas Y un trocito de cartón Y vamos a conectarlo Donde va este Y nada Vamos a continuar En un principio Le he hecho ya Una exhaustiva revisión Visual Hay que cambiar Bastantes componentes Los críticos Están Cambiados Y Casi que pueden Estar ya Listo para Meterle tensión Y funcionar Así que por eso Voy a meterle El cable de red Y Voy a hacer Una pequeña prueba Con la lámpara Serie Y las precauciones De vida Y voy a ver Que hace Estos cables Estos cables Que son Así De este tipo De tela Esto es muy justo Le he puesto aquí Una Una anilla De De hilo De cobre Y en la punta Le he hecho Todo lo que son Las fibras de tela Las he revuelto Le he echado Pegamento Cieno De crilato Para que también Hagan De tope También evitamos Que se siga Deshilachando Y queda Bastante Fuerte Y rígido Con Con la entrada Con red Le pasamos Un Poquito de lija A los Contactos Del Portafusible Donde vamos A hacer uso De él Que es El de De 250 Y el fusible También lo vamos A cambiar Porque el que Tiene puesto Es de 5 amperios Y de momento Tengo uno De 1 amperio Le voy a poner Le voy a poner S Lo tengo preparado Para dar tensión Al menos Vamos a probar La parte de alimentación Referente al transformador Y Vamos a Vamos a conectarlo Este conector Lo vamos a dejar Suelto Suelto Porque es El de El del transformador La bobina de campo O sea perdón La bobina de campo Del altavoz De esa forma Vamos a probar El transformador Vamos a probar Los filamentos Tanto los de 6,3 Como los de la rectificadora Más la parte De alta tensión Tengo Tengo el medidor puesto Para ver Primero La tensión De filamentos De la rectificadora Bueno Que por cierto La rectificadora No está puesta Ahora mismo Vale Tenemos Son 4 voltios Son 3,3 Más la caída De la De la lámpara Vale Vamos a probar La alta Nos hemos puesto Entre ánodos 890 Bien Quiere decir Que hay unos 250 Entre Entre más Y cada uno De la Entre El Debanado Entre el centro Del devanado Y cada uno De los extremos Pues tiene que haber La mitad Son 250 Más La caída De De la lámpara Bueno Nos quedan Filamentos Vale Pues yo creo Que A mí También Va subiendo Poco a poco Esto entiendo Que se pondrá Alrededor De los 2 voltios Aproximadamente Más La caída De la Válvula Porque Estos son Estos son Todas Válvulas A 2,5 voltios Por cierto Ya hemos encontrado Información Del Del receptor Entonces Ahí va a ver Unos 87 Bueno Yo creo que Llegará A los 2 voltios Vale Entonces Hemos verificado El transformador Hemos verificado La La tensión De Entre placas Hemos verificado La alimentación De filamentos De la Reticificadora Así como Los filamentos Del resto De válvulas Que ya digo Son de De 2,5 voltios Y Creo que Recordar Unos 75 Amperios O sea que Aquí hay un consumo Bastante apreciable Pues nada Voy a Voy a montar La rectificadora Voy a corregir El sistema De filtrado En pi Y vamos a hacer La primera medición De tensión continua Bueno Estoy Revisando Ya Sobre todo La etapa De Amplificadora Y previo Para cuando meta señal Pues tener algo De audio Entiendo Estoy mirando Este condensador Que es un condensador Doble De 6K Y 500 Pico Con Una parte común Que va al ánodo Uno de los condensadores Va a masa Y el otro va A la Grilla De la etapa final Es decir Es la Interetapa El condensador De interetapa Pero bueno Lo que quiero enseñaros Es que Es este Observa Que Que condensador Tan curioso Este es Este es el común Que iría al ánodo Entre este Y este Que tengo puesto Ahora El 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 ómetro Tengo Un Tengo bastante fuga 4Mb Y en capacidad Tengo 10K Entiendo que este es El de 6K Y el otro De 500 pico Es Entre Este Y este Extremo Que Tiene 0,900 Pico Ya tiene 900 Pico Y También Tiene Fuga También Tiene Bastante Fuga Lo curioso Del Del Montaje Del Condensador Bueno Pues vamos a Cambiarlo Vamos a usar Dos Independiente Y Arreglamos El asunto Es De 500K Y Tiene Un Megas Y Esta Igual La polarización De la reja De la Válvula Final Ya Ya hemos Cambiado El condensado Electrolítico Lo he puesto Nuevo Allá Abajo Están Los Otros Las Polarizaciones De la Etapa Final Estos Estos Son Las Bobinas Afiladoras Y Lo tenemos Preparado Para Meter Tensión Vamos A ver ¿Vale? Ahora subiendo Ya Ya tenemos Consumo Bueno Vamos Vamos a verificar Ahora Más o menos Más o menos Las tensiones Que tenemos En Placa Y Reja Y demás Y vemos Qué pasa Hemos quitado La serie Vamos a meterle Tensión Completa No No Tenemos Audio Hemos revisado Todas Las Polarizaciones De la Válvula Final Está Todo Bien Está Correcto Y Y Y Y Y Vamos a ver Si Tenemos Bueno, pues tenemos ya algo Bueno, pues tenemos ya Bueno, pues tenemos ya